Este hombre y esta mujer serían los presuntos delincuentes que asaltaron el apartamento de una familia en el barrio Venecia Sur de Bogotá. En cámaras de seguridad del edificio quedó registrado el momento en que la mujer intenta ocultar su rostro para no ser identificada, mientras que el sujeto vigila que ningún inquilino interrumpa el delito que estaba por cometer. Luego de confirmar que nadie los molestaría, uno de ellos sube rápidamente al apartamento para violentar las guardas de seguridad. En el día de ayer a las 6 y 20 de la noche que llegué o las 6 y 20 de la tarde que subo a ingresar al apartamento encuentro la chapa totalmente destrozada, la puerta abierta y pues todos los elementos, la ropa, los cajones, las camas totalmente extendidas y tiradas en el piso. Luego de abrir la puerta aparece un tercer hombre quien ingresa con una maleta en la que ocultaría su botín. Tras permanecer 10 minutos en el apartamento, los tres presuntos delincuentes salen con los elementos hurtados. Según las víctimas, 15 millones de pesos en efectivo, dos computadores portátiles y dos televisores de 51 y 32 pulgadas. Movieron lo que quisieron, sacaron lo que encontraron más a la mano, como fue los PC, los televisores, dinero que teníamos guardado. Las víctimas sospechan que algunos de los residentes del edificio habrían participado en el hecho. Mientras intentan recuperar con sus trabajos lo que los delincuentes les robaron, la policía avanza con la investigación para que con este material audiovisual puedan identificar y capturar a los responsables del hurto. Yami Rojas, Cable Noticias.